Esta es nuestra imagen del día. La Navidad llegó con sus villancicos, brisas, primas y alegría. Es evidente que el comercio formal ha sido el gran ganador de esta temporada, luego de tantos altibajos de los meses pasados. La informalidad tampoco se puede quejar. Las zonas comerciales de la región caribe se han desbordado. La masiva demanda ciudadana es vigilada atentamente por la Policía Nacional, que de manera permanente hace recomendaciones para evitar que se conviertan en víctimas de la delincuencia. Menos mal que esta vez no prohibieron los juguetes bélicos, cantaleta anual, porque también tendrían que prohibir el paintball, los de internet, Wii y PlayStation.